Y ya le comentábamos que esta mañana seis empleados de la Fiscalía General de la República fueron llevados a los tribunales por su presunta participación en el caso denominado Corruptela. El periodista Enrique López ha dado seguimiento a esta información y nos tiene los detalles. Adelante, Enrique. Enrique López, Enrique. Empleados administrativos acusados por el delito de peculado o por presuntamente ayudar a desviar más de 400 mil dólares de las arcas del Ministerio Público. Según lo que se nos ha informado, estas personas eran testigos acriteriados en el caso denominado Corruptela. Escuchemos a continuación las declaraciones del fiscal del caso. Es una fase que sigue después de esta investigación y se logró determinar que estas seis personas realmente han participado, los que son cuatro fiscales, es decir, dos agentes auxiliares y dos jefes de unidad tuvieron participación directa y una coautoría en realizar tanto las omisiones de la investigación en casos en los cuales estaba o tenía o mediaba intereses particulares. Estas personas iniciaron acciones para privar de libertad a aquellos adversarios de esos intereses particulares que estaban en un concurso o en un acuerdo con el exfiscal general de la República. Abogados defensores sostienen que la Fiscalía ha realizado una investigación ilegal durante el criterio de oportunidad de los imputados. Además sostienen que sus defendidos fueron víctimas de torturas durante la administración del exfiscal Douglas Meléndez al no declararse culpable de los delitos que se les atribuyen. Este proceso que están enfrentando ellos es por voluntad propia. Ellos renunciaron a ese criterio de oportunidad para someterse a este proceso de investigación y que salga a la luz esta investigación ilegal que sobre ellos se ejerció. Fue la administración del exfiscal Douglas Arquímedes Meléndez. En ese sentido él no puede estar exento de responsabilidad en este proceso. No puede estar exento. La Fiscalía ha solicitado que los imputados sigan en libertad pero que se les decrete algún tipo de medidas de esta manera asegurar su permanencia en el proceso judicial. Con esa información regreso al set principal. Pasen buenas tardes. Muy buenas tardes para ti Enrique. Muchas gracias por el reporte.